esa bendición es que significa que en un ratito el viejito va a buscar la biblia y dios le tiene que hablar si no leí la biblia también dios es difícil que diga que era oye esta es la esquina que te digo yo que no te olvides mira cuando tiene esta carretera y todo veis ese par ese como esas casitas ese árbol ese buena pica viste pero ahí entran y luego lo que se viene a bañar acá pero la pica mía es llegar y estacionarse acá no más como que te quedas metido un poquito para adentro y mirando el río el laboratorio de los genios y ¡Gracias! 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 Viene el Señor creyendo la esperanza ¿Quién crea o no? El ayer al mundo habló Viene el Señor bajando entre las nubes ¿Quién crea o no? El ayer al mundo habló Life in Kingston Town Life in Kingston Town Life in Kingston Town Life in Kingston Town Sir, can you help me? It's cold and I've no place to see Is there somewhere you can tell me? He walks on and doesn't look back He pretends he can't hear No Grabando Ahora sí que estoy grabando ¿Y yo? Cata Espérate uno ya, ahora ¿Sí? ¡Adiós! ¡Vaya! 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 ¿Qué pasó? No me apretaron ahí Ya, poned esto, pero no tenéis que apretar ¡Oye! ¿Qué saques? ¿Para qué faltas? ¡Paro yo! Tío Cristian sale un poco El último que se pone de guata pierde Un placer ¡Vaya! ¡Eh ven! Anje ¡Oye! ¡Voy aquí te! ¡Voy aquí! ¡No?, ¡Voy aquí te voy aquí! ¡A los dos! ¡A los dos! ¡Bannercito! ¡Banercito! 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 Ahora vamos a ir manejando ¡Banercito! ¡Chocando! ¡Chocando a la gatoria! ¡No! ¡No! ¡No puedo! Ahora, el último que me toca los zapatos, pierde El último que me toca los zapatos, ¡Bannercito! ¡Bannercito! El último que me toca los zapatos al tío ¡Banner, pierde! ¡Bannercito! 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 ¡No es que no hay ya! ¡Está guapa! ¡Tú no lo eres! ¡Ay no! ¡No! ¡No lo buscas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No se le agarran! ¡No se le agarran! ¡No me pié! ¡Sí! ¡No me pié! El último que saca las plantas de la mesa y las pone acá, pierde El último que quie y saca las plantas de la mesa ¡Sala nomás! ¡Oye! Igual pudo poner la foto y le vine a buscar lo que le llevó divina y felicidad y aquí y aquí en la vida el corazón desde que ya se vio necesito ser amor para que para este dolor ¡Ahhh! ¡No me pié! 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 ¡Ya es bando! ¡Ahhh! 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 ¡Tú tienes que correr! ¡Estoy grabando loco! ¡Grabamos ya! ¡Ahhh! 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 El mismo Dicirreto lo mejor a ver, búscate esa Hola gatita Tornizó, disculpen Hola chiquilla ¿Estamos bien? ¡Eso hija! Ve, no hay necesidad de ocupar el babero ¿Te ensuciaste todo? ¡No! ¡Eso guatachichi! ¡Bien! ¡Muy bien! Y esta ensaladita ¡Mira! ¡No te estoy grabando jefa! Tranquila, mira veo del pan para acá ¡Mira! 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 Ya, 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 ya. Estoy sacando mi guata. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya.